¿Cómo decirle a la vida Que me ha llegado un ángel Sin reglas ni medidas ¿Cómo explicarle al universo Eso que en realidad no sé Ni lo que yo estoy sintiendo Es que me incitas A tu vigita ¿Cómo me hago esta pregunta? Sin tener la respuesta Me quedo con la duda ¿Y cómo es que me ha pasado esto? ¿Hasta dónde han llegado Las ganas que te tengo Es que me incitas A tu vigita Y me resisto poco tiempo Pero al final me tienes En tus brazos que me arropan Sin detenerme voy Perdiéndome en tu boca Mirando las estrellas Pidiéndole a la luna Luna Que dure infinito Este momento Junto a ti ¿Cómo decirle a la vida Que el cielo no es tan grande Va a esconder las mentiras? ¿Y cómo explicarte lo que pienso? Dime si en este idioma Tú entiendes lo que siento ¿Cómo regaño a la cordura Si cuando estás conmigo Se toma un té y se esfuma ¿Y cómo es que me ha pasado esto? ¿Hasta dónde han llegado Las ganas que te tengo? Las ganas que te tengo Es que me incitas A tu vigita Y me resisto poco tiempo Pero al final me tienes En tus brazos que me arropan Sin detenerme voy Perdiéndome en tu boca Mirando las estrellas Pidiéndole a la luna Que dure infinito Este momento Junto a ti Pero al final me quedo En tus caricias En tus caricias Sin detenerme yo Me pierdo Me pierdo en tu sonrisa Mirando las estrellas Pidiéndole a la luna Que dure infinito Este momento Junto a ti Gracias